Música Vamos con un balbequín Está enchufado Y no prende Así que bueno Vamos a ver que tiene Bueno Pablo Ahí estoy midiendo el puente Les muestro el tester El otro El de baja Me marca corto Está en diodo Y marca corto Así que básicamente lo que se quemó Es la fuente principal Hay que cambiar los diodos que ves ahí Y estos capacitadores que están acá Están todos en corto Ahí los medimos Así que te tengo que hacer el presupuesto De lo que valen estos capacitadores Y los diodos En la semana Te hago el presupuesto Y ahí coordinamos Pero en principio El problema está en la fuente Eso que ves ahí Es lo que está dañado Y aquí es lo que hace mar Audio Y aquí es la rocha Y aquí es ya